Y muy buenas a todos, hoy os traigo un gameplay de los Sims 3 Bueno, estoy aquí con mi hermana, ¿eh? Sí Se ha hablado un poco, ¿no? Dios Vale, no quiere, siempre me hace lo mismo, me dice grabar y luego no habla casi Bueno, me ha dicho ella que grabe, bueno, estamos grabando un dual con ella Y digo, bueno, pues voy a grabar, pero yo normalmente me aburro en estos juegos A ver, porque no, no sé qué hacer, no sé ni qué explicar, o sea, que comente ella un poco ¿Eh? Y bueno, eso, sí, algo, ¿no? Comenta Explicarnos lo que haces y todo Decorar ¿Cómo? ¿Cómo? Pues comiendo Lomo Venga Comenta un poco, porque yo no sé hablar sobre este juego Pues, a ver, simplemente tienes que decorar la casa Pero hay gente que directamente no la decora Solo le gusta jugar para cuidar los Sims Y encontrarles trabajo Pero a mí como me gusta decorar Pues les decoro la casa Me gusta que esté bien decorada, si no, no me gusta jugar Ah, bueno, pues ya habéis escuchado un poquito que Si no está bien decorada la casa, no, 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 no quiere jugar ¿No? Bueno, hace tiempo que no subí a un duel con ella Espero que ahora, cuando me traigan en Uncharted 3, ¿no? Hacer algún vídeo con ella, ¿no? En Uncharted 3 Sí Que hace tiempo que no subimos ninguno Era, bueno, hace un ratito que estoy subiendo Modern Warfare 3 Puedo grabar, tengo un montón de partidas para subir Un montón de vídeos preparados Y, bueno, dejamos el Call of Duty Y vamos a los Sims 3 Y, bueno, aquí Estás, ¿qué estás haciendo? Decorando, ¿no? Sí Yo te preguntaría que si podríamos ver Que juegues un poco ¿Sabes? Que juegues un poco con los Sims A ver cómo, cómo Cómo se hace, más o menos Bueno, digo, como no sé Eso sí, no El Sims este es de Play 3 Vale, de momento no se ve muy buena calidad, ¿vale? Porque estoy Estoy con la televisión que no tiene alta definición Porque en la otra play estoy yo, está ocupada Por moi Y, bueno No te rías, ¿eh? Un mazo ¿Eso qué es? ¿Vas a romper las paredes? ¿Eh? A romper todo lo que quieras A romper todos los que quieras Bueno, sigue Sigue hablando Ves, ves comentando Ves, ves diciendo Lo que vas, lo que vas haciendo Estoy intentando romper esto Romper No puedo Qué rabia Venga, toma el posar Venga, toma el posar Lo que me hice yo Uuuh, qué frío tengo Hace un frío Venga, va, juega un poquito Te queremos jugar A ver, jugar A ver, un poquito ¿Ya estás en modo juego? Sí ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes que hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Cuidarlos Para seguir trabajo ¿Ese es el coche que tienes? Lo tengo que a juntar ¿Cómo que a juntar? Que sean pareja Ah Que sean pareja Ah, que ya son novios ¿Ya estás decorando? ¿Qué va? Ah Ah, me lo parece Venga, no tengo cama Vaya casa más rara, ¿no? Ya Porque no la he decorado yo Ah ¿Y quién la ha decorado? No sé, la he comprado directamente Esta parte me gusta Pero la de arriba es fría Sí, no Un poco rara Bueno Pero bonita la casa Sí, por fuera sí Por dentro no Por dentro no La primera planta sí Bueno Sí, se puede pasar Es muy moderno Estos siguen ahí Uy, se están pisando ahí ¿Pongo el zoom? No, ya han parado Uf, hostia ¿Qué es eso? El coche negro ¿No tienen otro coche? Sí Si no es suyo Ni siquiera lo he comprado Yo ya venía a la casa Ah, ya venía a la casa Y bueno, creo que vamos a parar Y bueno, creo que vamos a parar, ¿eh? De noar Vamos a hacer Miramos a esto Esto Hostia ¿Esto sí que es? ¿Qué coche es ese? A ver, esperamos, esperamos Solo esperamos a ver ¿Qué coche compra? Y nos vamos Esto que es pa' trucos ¿Pa' trucos? Sí ¿Qué es eso? Yo quiero ver un coche de esos Espérate Que hay uno que es muy chulo Mira, mira, mira Y sale Sale que Bueno, pues Parece un Lamborghini Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima